¿Qué es el plazo de Ofleita? Dibujos, esculturas en madera, en bajos relieves, en piedra o en arenista. Desde sus inicios más cercanos al indigenismo canario, que fue su formación justamente con la Escuela Lujampera y su papel protagonista dentro de ella, hasta toda la evolución que tuvo de este indigenismo militante en un principio, hasta su momento más surreal en los años 50 en el trabajo en madera, hasta convertirse en un maestro de la abstracción que llega al final de su vida en los años 70. En este caso, la museografía de la exposición se ha planteado más bien por salas, una sala donde están las cabezas, sus famosas cabezas canarias, otra sala donde están las areniscas abstractas, otra donde hay un espacio de documentación y donde de hecho hay un lujo, que tenemos una pieza inédita que es el boceto del homenaje a Tomás Morales en el obelisco. Y por último, en tres salas desplegadas, su momento más de madera, en un principio de los bajos relieves que se encuentran depositados en la Casa Colón, las maderas que forman parte de su obra más bien antropomórfica o cercana al trabajo surrealista, y por último, hacia la abstracción. Una exposición que tiene una selección de 58 obras, y que tenemos la colaboración del Museo León y Castillo, del Museo Casa Colón, del Museo Antonio Padrón, y del Centro Atlántico de la Tremodal, junto con el patrimonio del Cabildo Gran Canaria.